¿Qué tal? Muy buenos días. En esta mañana de martes llegamos a la información de los famosos. Oiga, vaya mañana, ¿verdad? Tremenda tormenta que nos cayó, pero mire, aquí estamos todos ya listos con la información y por supuesto yo le traigo lo último que ocurre en el mundo de la farándula. Arrancamos, la verdad, con una de mis favoritas, con mi querida Eigo e Isa González, que no es por presumirle, ayer la pusimos en nuestras historias aquí en Cyber TV y nos vio la publicación. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Oiga, fíjense que justamente la publicamos porque el día de ayer se dio a conocer que Isa es una de las 100 mujeres más influyentes en Hollywood. Así como la escucha, le duela quien le duela, le dé envidia quien le dé envidia. Nuestra mexicana, esa que estamos viendo justamente en pantalla, ahí como triunfando, como lo está haciendo desde que prácticamente llegó ahí a los Estados Unidos. Bueno, pues el día de ayer apareció justamente su nombre en la revista famosa internacional Maxim, donde, como le mencionó, dan un listado de las 100 mujeres más influyentes en los Estados Unidos, en este caso en Hollywood, donde aparecen otras, obviamente, al lado de ella, por ejemplo, como Jennifer López, está también la modelo Candice Swiniple, está Irina Saike, bueno, esta es actriz y modelo también, está quien más. Bueno, es que la verdad hay muchas, muchas actrices y cantantes y personalidades de la farándula quienes enlistan justamente a estas 100 mujeres más influyentes en los Estados Unidos. La reconocen, obviamente, por su trabajo, por sus diferentes proyectos y, sin duda, Eiza González Vaya, que se ha apoderado de la pantalla grande allá en Hollywood. Muchos me la critican que a lo mejor no salen películas tan buenas, que si algunos son muy churros. No, la verdad es que hay películas buenas en las que ha participado. También se avienta uno que otro churrito, pero la verdad es que Eiza ya está pisando fuerte justamente allá en la meca del cine y, bueno, es por eso que el día de hoy, así como la estamos viendo, mire, bien sorriente, cómo no, feliz justamente de estar, pues, en este privilegiado lugar entre las 100 mujeres más influyentes y, bueno, actualmente recordemos que ella sigue dando nota todos los días porque está estrenando un novio, ya se lo habíamos pasado, el día ya de ayer después de esta nota que publicaron horas más tarde, el mismo sitio que compartió esta nota, bueno, también compartía, pues, imágenes que andaba allá en Los Ángeles, pues, muy feliz paseando de la mano con su actual novio. Así que felicidades a nuestra querida Eiza González por ser parte de esta lista de las 100 mujeres más influyentes allá en Hollywood. Vámonos ahora con más información y vamos ahora con quien no es tan influyente, al menos en México, o bueno, déjenme le digo una cosa. Dicen que sí, pero de mala manera. No lo digo yo, porque estamos hablando de Sergio Mayer y es que dice que lo demandarán por metiche. Así están diciendo porque le recordamos, le platicamos que recientemente se dio a cabo este caso de Ginny Hoffman, que, bueno, pues, está peleando con Héctor Parra a quien lo acusan de haber abusado de su hija. ¿Por qué está Sergio Mayer metido en toda esta situación? Bueno, le platico porque justamente el pasado 15 de junio el actor Héctor Parra fue detenido afuera de su hogar debido a que su hija menor, Alexa Parra, lo denunció por presunto abuso sexual. Y Sergio Mayer, algo que está teniendo en los últimos meses, es que le gusta mucho meterse en casos que queremos pensar que de repente no le correspondería. La verdad es que ya lo ha hecho en diferentes casos y aquí en esta situación no fue la excepción. Se metió en este caso y dice la otra hija justamente del acusado, le recuerdo que tiene dos hijas, uno que lo está acusando y otro que lo está defendiendo. Y la que lo está defendiendo dice que Sergio Mayer está utilizando pues su poder para meterse en un caso que no le corresponde y que su papá fue detenido también, pues, en este caso, por el apoyo que está dando Sergio Mayer a Ginny Hoffman y a la presunta víctima. Y, bueno, pues, ahora los abogados de la otra parte, de la hija que lo está defendiendo, dice que van contra todo en contra de Sergio Mayer por meterse en este caso porque sí dicen que por culpa de él fue detenido, que se está metiendo en un caso que no le correspondía. Y, bueno, José Luis Guerrero, que es el abogado del actor, también dijo que Parra demandará a Sergio Mayer por tráfico de influencias y por apoyar a su expareja, Ginny Hoffman, por el presunto abuso que ejerció en contra de Alexa. Así que, bueno, pues, Sergio Mayer podría ser mandado llamar por las autoridades ante esta demanda que, bueno, pues, están ya prácticamente poniéndole porque dicen que se está metiendo en casos que no le corresponden. Sí, Sergio Mayer anda como que un metito en otros casos que, bueno, pues, pensamos que no debería andar ahí, pero yo creo que también le gusta el cuadro y estas son las consecuencias de lo que está pasando. La información de los espectáculos en esta mañana que tenga usted un excelente martes. ¡Gracias! ¡Gracias!